Antes de comenzar el video les aviso que este es mi Instagram y a todas las personas que vayan a seguirme en este momento voy a estar mandando saludos en el siguiente video, ok? Así que, ve a hacerlo si no lo has hecho, Extracky, Extracky es mi Instagram, ve a seguirme, ok? ¿Qué es eso yo? Les recuerdo que si quieren escuchar mi nueva canción se las estaré dejando aquí en la descripción para que le des click y vayas directamente a mi canción Y si no, si no, si eres nuevo pues aquí te dejo un pedacito para que ya saben, Extracky así que les den ganas de ir a escuchar su nueva canción Así que aquí te dejo un pedacito, aquí te dejo un pedacito para que vayas a escucharla A ver, 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 me voy saliendo de bañar, por eso está mi pelo así, verdad? Pero me voy saliendo de bañar y me meto a YouTube en el video que subí y mire que había comentarios que me decían Extracky, reacciona el video de YOLO que se llama, perdón, había otros comentarios que decían Extracky, apareciste en un video de YOLO Y pues yo no la creía, yo no la creía y dije, bueno, tranquilízate, Extracky, tranquilízate Me metí a YouTube y puse YOLO, perdón, y sí, al parecer está este video que se llama, perdón Pero me decían, había muchos comentarios, muchos, muchos que me decían Extracky, saliste en el video de YOLO, saliste en el video de YOLO, saliste en el video de YOLO Y dije, no, pero en realidad salí y pa' pronto puse el video, pero no lo vi Dije, no, prendí la cámara, puse las luces, empecé a grabar y dije Vamos a grabar mi reacción al momento de yo aparecer en el video de YOLO Y pues dije, vamos a ver, espero y no me estén trolleando y no estén jugando con mis sentimientos Porque ya saben que Extracky no le gusta que jueguen con sus sentimientos Pero pues no, vamos a reaccionar El video se llama, perdón, no sé por qué pida perdón Yo nomás supe que decía perdón, porque pues así dice el título Pero ya saben, según ustedes salgo yo Según ustedes salgo yo en este video, así que vamos a verlo Vamos a ver si es cierto y espero y no, no, no me trolleen Espero y no me estén trolleando Así que pues, ¡vamos ya! Ok Creo, creo que ha llegado el momento de hablar El único error real es aquel del que no aprende No, el único error real es aquel del que no aprendemos nada Buena frase esa, porque para aprender hay que equivocarse, ¿saben? Dicen que de los errores se aprende Y que los errores te hacen más fuerte, ¿no? Exacto Y en este caso yo estoy bien mamadísimo porque he cometido muchos errores Yo sé que es un... Eso es bueno, ¿saben? Es bueno cometer errores A veces los errores son buenos Un poco raro escucharme acá en este canal hablando con mi voz real Fuera de personaje Porque sí, para los que no sepan Yolo es un personaje Eso sí, ¿saben? Estraki es un personaje Un personaje que para muchos es... Es un héroe sin capa ¡Es un crack para mí! Pero para otros no lo es tanto Muchos haters tratan de... De insultarme Diciéndome Cosas como esta Tus videos son muy estúpidos Y tus seguidores son niños de 5 años Eso, eso es lo que me cae mal a mí, ¿saben? Eso es lo que me cae mal a los haters Los haters, ¿saben? No tienen ni por qué estar comentando, ¿saben? Nosotros ni les hacemos caso Bueno, sí les hacemos caso, ¿verdad? Pero pues... ¡Ni al caso! Nomás los vemos en el comentario Está bien Y ya, o sea, no nos ponen tristes Y... Sí, tal vez tengan razón Mi contenido Es infantil Y lo ven muchos niños Pero eso no tiene nada de malo De hecho, es una de las cosas que más me gusta De todo esto Ser el capitán del ejército Para muchos niños, pero... Es muy divertido, ¿saben? Es muy divertido eso Durante mucho tiempo Yolo se hizo conocido por... Por sacarle el pack A muchas chicas Y eso... Yo no vi esos videos, ¿saben? Yo no llegué a ver esos videos No los he visto Está muy, pero muy mal Y... Sinceramente tengo Bastante tiempo Sin hacer ese tipo de contenido Pero... Es que lo veo y... Y esos videos me... Me dan vergüenza ajena De verdad que me dan mucho asco Sobre todo... O sea que ellos son sus hermanos Entonces... Hola... Bueno... ¡Esperate! ¡Tranquilo! Bueno... Como dijo ya Yolo Ese contenido que hicimos anteriormente En nuestro canal No nos enorgullece para nada O sea, me miro la cara de los tres Y se miran muy... Como tristes Definitivamente no estábamos Por el camino correcto Es que... Mira estos títulos de video Un kill igual Una nalgada a mi vecina Un kill igual Quitar una prenda de mi amiga Un kill igual Twerk De mi amiga bailarina ¿Qué te parece? ¿Saben? Yo no vi esos videos En realidad existen O no sé si ya los borraron Pero yo no los vi Eso no nos representa para nada Como nosotros somos en la vida real A nosotros nos enseñaron buenos valores Y eso... Así es Y no malentiendan a las chicas Que invitamos a los videos Porque... Muchas de ellas Incluso eran bailarinas profesionales Sí... O sea, eso no tiene nada de malo Pero hay gente que no entiende eso ¿Saben? En veces hay gente que no entiende eso No miran... No miran lo que... Es como humor ¿Saben? Es como humor Y la gente no capta Todo se lo toma personal a veces Hubo una de las chicas Una de nuestras amigas Que nos envió este video Hola cracks Mi nombre es Paulina Pensé que iba a decir Hola cracks Mi nombre es Donato Y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Usuga Soy bailarina profesional Y quiero darles las gracias enormemente A Nando Yolo Y Marco Por permitirme un espacio en sus videos Para mostrar mi talento Como pueden ver Nuestras amigas Simplemente querían participar En nuestros videos Para que varias personas Las pudieran conocer Y es que Las mujeres No son un objeto No Claro que no Y nosotros siempre Lo hemos sabido Porque nos han criado así Eh... Con mucho respeto Para las mujeres Y... A nuestras amigas Siempre Las hemos tratado Super bien Pero la... Así debe de ser ¿Saben? Respeto a las mujeres Así debe de ser Ténganlo muy en mente Los niños Los niños Los chicos Los jóvenes Todos Todos Los hombres Entre las mujeres Respétense también Pero hay que tener respeto También a las mujeres Pero también Todos hay que respetarse Si tú me respetas Yo te respeto Solamente queremos Sacarle sonrisas Y que se olvide un grato De todos sus problemas Y... Eso me pasa a mí con los youtubers A veces ¿Saben? Yo me siento mal Estoy acá bien triste Y me pongo a ver un video Y me sacan una sonrisa Y eso es muy bueno De los youtubers Transmitir buenos valores Un buen mensaje Sí, por eso voy a borrar Todos esos videos Y no me importa Que tengan 10 millones De visitas Lo que sea ¡Lo vas a borrar! Les prometo Que nunca más Van a volver a ver Ese tipo de contenido En ninguno De nuestros canales Siento que tomamos El camino equivocado Pero estoy seguro Que a partir de hoy Vamos a dejar Todo eso atrás Claro que sí Cracks Claro que sí A mí no me importa Eso A mí A mí Es como les digo Para todos Hay una segunda oportunidad Puede que A algunos haters No les guste la voz de YOLO La voz de Stracky A algunos no les gusta La voz de Stracky Que no sé por qué No les gusta la voz de Stracky Si Stracky tiene una voz suculenta Una voz acá Una voz acá De todo un galán Hola Chiqui Baby Hay muchísimas personas Escucha ese tipo de música Porque en realidad No conoces a esa persona Simplemente cada quien Tiene su gusto Exacto Saben Exacto Como ahí también Ha habido polémica En mis videos En los comentarios Donde yo reacciono A Kenya Oz Y también reacciono A Kimberly Loaiza Ya saben que yo reacciono A todos los youtubers Que hacen canciones Bueno me faltan algunos Pero yo he reaccionado A ellas dos Y miro comentarios De gente que se pelea Por quién es mejor Si Kenya Oz O Kimberly Loaiza Saben En realidad No se peleen Es Más bien Disfruten el contenido Si a alguna persona Le gusta a Kenya Oz Respeten Pues respeten su gusto Si a alguna persona Le gusta a Kimberly Loaiza Pues respeta su gusto Pues Hay que quedarse así En paz entre todos Saben Así que Para aquellas personas Que a veces comentan En los videos Que no Que no me gusta Kenya Oz Que no me gusta Kimberly Loaiza Y no reaccione Saben Es que para Hay todo tipo de personas En mi canal Hay diferentes gustos Y pues Yo trato de De hacer que mis videos Les agraden a todos Hacer videos que les gusten A todo A todo Mi público Si Si no te gusta el contenido De este canal Si Crees que hago clickbait O mis bromas son falsas No pasa nada Si Quiero que entiendan También Exacto También eso En que yo nunca voy a reemplazar A youtubers Que son una leyenda Como Germán Rubius Fernanfloo Auronplay Ellos siempre van a ser los mejores Son unos cracks Nos encanta hacer esto Nos divierte muchísimo Y sabes La razón más importante La cantidad de personas Que se entretienen Viendo los videos Que Simplemente lo disfruto ¿Qué? Ahí está Se me ha acelerado ¿Qué es ese Stracky? No A ver A ver Pausa Otra vez Otra vez Le atresé mucho Espérate Mi teclado Ya está Se volvió loco No No A ver Es por acá Es por acá Es por acá Es más adelante A ver A ver No 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 me lo creo Chavales No me lo creo Chicos No me lo creo A ver A ver No tiene idea De cuánto Pero Es poquito más adelante Personas Que se entretienen Viendo los videos Simplemente lo disfruto Uy ¿Qué si soy yo? ¿Qué si soy yo, Dumbo? ¿Qué si soy yo, chavales? Rara No No A ver Otra vez A ver Otra vez A ver Otra vez Simplemente lo disfruto Si soy yo Si soy yo Al parecer Si soy yo No me lo creo No Hasta me despainé A ver Pérense Que tú ya estás sudando Hasta me despainé No me No me lo creo No me lo creo El tema de los sorteos Mucha gente Nos critica Por eso Nos dicen que Los sorteos son falsos Pero eso es Totalmente irreal Eso no es así Si Los sorteos Es que No sé qué decir Siento así ¿Saben cómo? Siento mi corazón Así No llegué a pensar esto ¿Saben? Era verdad lo que me decían Entonces Yo no llegué a pensar Que ellos iban a ver Una reacción de mí No sé si la vieron No sé Pero todos malos Aparecí ahí Por cierto No sé ustedes Del que llegó a ver Este video El que llegó a ver El video completo No sé si ustedes Reaccionaron igual que yo Bueno, creo que no De verdad Creo que yo me emocioné más Pero más de uno Pero más de uno Sí me conoció A mi cuarto Bueno, estoy en mi cuarto Ahorita voy a traer un juguito Unas papas A festejar Porque aparecí en un video De alguien Por fin alguien Un youtuber Bueno, ya van dos ¿Verdad? Porque Amara Ya había una reacción mía Y creo que este es el segundo No sé si hay más Que hayan visto mis reacciones Pero estoy emocionado Así que hasta aquí el video Espero que te haya gustado Si te gustó No olvides dar like Suscribirte Compartir con tus amigos Mi Instagram Lo dejo en la descripción Yo soy Stracky Y hasta la próxima